Música Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Goyaquil y por supuesto también conocer los perfiles de nuestros invitados que forman parte de ella. Hoy viernes tengo el gusto de estar con el Dr. Júber Alarcón, el exdocente de la carrera de veterinaria de la Facultad Técnica para el Desarrollo. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido a Agenda Universitaria y gracias por su tiempo. Buenas tardes por invitarme al programa de Agenda Universitaria. ¿Qué le parece si empezamos este primer bloque de entrevista conversando un poquito más de usted? Luego de su ardua trayectoria aquí en la universidad, quiero saber cómo nace este amor por la carrera de veterinaria. Bueno, yo estudié en el Colegio San José de la Saga y me gradué de quimicobiólogo, ¿no? Tenía dos opciones, que era la medicina o la medicina veterinaria. Mi padre es veterinario, continué con el legado y me capacité en esto. Tenía a mi profesor en casa, se puede decir, y me especialicé después fuera y dentro del país. ¿Qué tal esa experiencia de haberse especializado en otro país? ¿En qué país? ¿Me podría comentar y cuéntame cómo le fue? Claro, hice un diplomado en México y, bueno, es que yo tengo dos especialidades. Aparte de la veterinaria es la entomología médica. Entonces yo he combinado las dos disciplinas, la medicina veterinaria y su técnica y la entomología médica. Y por ambas disciplinas me he especializado dentro y fuera, en México, en Estados Unidos, en Colombia y en Argentina. ¿Qué tal esos aprendizajes fuera del país? ¿Cómo es la metodología en otros lados, a diferencia aquí en Ecuador en esta carrera de veterinaria? Bueno, ya la educación actualmente ya en Ecuador ya está muy buena, no era como hace 20 años, es más exigente o muy exigente. Antes, pues, por decir, un curso, un libro se lo daban en dos días. Entonces uno siempre pensaba que era mucha materia, pero así son las especialidades o los diplomados, a las cuales hay que estudiar un poco más. Los profesores también son un poco más abiertos, se puede decir, por el trato que es ya un profesional. Y igualmente, pues, la cantidad de conocimiento que se adquiere, pues, es insuperable. Luego de ya haberse preparado en otros países, ¿usted ya formaba como docente aquí en la universidad? ¿O luego de esto retorna acá al país y forma parte aquí de la Católica? O sea, coincidió una de las últimas especialidades que hice. Como yo tengo la otra especialidad, por eso me preparé en entomología médica y después en la carrera de docente, en la veterinaria como tal, antes de ingresar ya me había preparado algunos cursos. Aparte que la Universidad Católica, pues, brinda mucha capacitación a profesionales en área de docencia, específicamente universitaria. Y esa la he venido desarrollando, como también los cursos, esto para ser tutor académico y oponente y todo eso, aparte de lo que forma parte de los trabajos de titulación. ¿Y a qué tiempo tiene como docente aquí en la universidad? Ya voy para los 7, 8 años. ¿Qué tal ha sido esa experiencia trabajar aquí en la universidad, compartir sus conocimientos adquiridos aquí mismo y hasta en otros lados a sus alumnos? Bueno, como yo dictaba cursos antes por entomología médica, siempre mi aspiración era enseñar. Y tuve la oportunidad de ingresar a la Católica, una vez que ya me gradué de máster en epidemiología. Y entonces tuve esa oportunidad de ingresar acá. Y una vez que ingresé a la Católica, pues, me brindó, como se dice, toda la cancha, ¿no? Para poder desarrollarme yo en lo que siempre quería, que era enseñar de una mejor manera y poder llevar a los estudiantes a tal manera el conocimiento quede, ¿no? Y no se olvide que ese es el problema, a veces uno estudia para los exámenes, pero hay cosas que uno le remarca que es importante en la carrera, en ciertas especialidades que uno ha dado. De tal manera que sepa que el veterinario no solamente es, por decir, atención de perros y gatos, sino que tiene un abanico muy grande de ofertas y oportunidades de trabajo. Se tiene diferentes ramas, se podría decir, la carrera de veterinaria. En lo que usted se especializó y enseña en las aulas de clases, la teoría, ¿cómo hace, de qué manera realiza con los estudiantes las prácticas ya semiprofesionales? Bueno, en mi caso en particular, de las que di entre parasitología y epidemiología de salud pública, la teoría patológica, entre otras, en epidemiología de salud pública se realizan talleres, ¿no? Porque la epidemia nos lleva el estudio de las enfermedades sobre las poblaciones, las patologías que suceden y las diferentes enfermedades que se suelen presentar. Y para eso, pues, vienen los brotes de la epidemia. Entonces, hacen tipo talleres, ¿no? De manera que haga una simulación de brote de una enfermedad determinada y al mismo tiempo analizar los factores de riesgo para que se presenten tales enfermedades y los causales también que hacen que desencaenen estos problemas. ¿Y qué tal ha ido en esos talleres que realiza con los estudiantes? ¿La universidad cuenta con las herramientas necesarias para poder realizar estos tipos de proyectos? Claro, sí. La universidad provee estas herramientas. Como les comentaba, toda la capacitación que le da al docente en las diferentes herramientas de aprendizaje o recursos de aprendizaje que uno le da, le da justamente esa facilidad para uno dar una mejor clase, ¿no? Que no sea la típica clase magistral, ¿no? Que en la cual uno explica, 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 pero nadie más comunica. Entonces, uno tiene que interactuar con el estudiante de tal manera que sepa que está atento y irle preguntando poco a poco más o menos lo que uno va conversando. O sea, no hubo conversación para no hacerlo como una clase muy rígida, ¿no? Ir conversando con el estudiante para ver si existe algún vacío o algún nudo crítico que de repente uno logra entender y uno lo pueda despejar a esas dudas. Estas capacitaciones que ustedes reciben como docentes, ¿lo hacen tal vez con algún convenio de otras organizaciones o aquí todo dentro de la universidad? Aquí dentro de la universidad todas esas oportunidades. También hay convenios con otras instituciones, pero básicamente el CINE que se encarga de eso, de capacitar a los profesionales. Entonces, elección de uno o no, uno por mejorar, justamente que vamos a hablar después de educación continua, no solamente el estudiante o el profesional graduado o el ya profesional con carrera docente, uno siempre tiene que seguir aprendiendo. Y siempre hay algo nuevo por aprender, ¿no? Entonces, es necesario estarse actualizando. En esa carrera veterinaria, por lo general, uno va innovando, también la tecnología, las herramientas. Tengo entendido también que usted es autor del libro Introducción a la Entomología Médica, Morfología General de los Artrópodos, que lo lanzó en el año 2021. ¿Qué tal es esa experiencia? ¿Cómo le fue? Sí, le cuento un poco de historia, si es que hay tiempo. Claro que sí. El libro como tal de entomología se venía desarrollando hace como unos 20 años atrás, emborradores, porque el mentor mío es mi padre, que se llama igual que yo, y él es entomólogo médico y veterinario igual. Y yo, justamente, yo continué, no por imitar, hice lo mismo, sino porque me gustó las ambas especialidades. Entonces, comenzamos a trabajar en este libro, en la católica, aprovechando la docencia, en mi caso, y a la oportunidad para, lógicamente, primeramente hacer cursos en lo que son de formulación de proyectos, y igualmente para redactar artículos científicos o libros, y aproveché ese conocimiento para poder ya, este libro que está en borrado, hacerlo ya de una manera ya puntual y perfecta para poderlo presentar ante la comunidad científica, sea docentes, investigadores o estudiantes profesionales, en estas ramas como la medicina, salud pública, o entomología médica, o epidemiología, son todas las ramas que puede cubrir ese libro. Doctor, ¿qué le parece si en el segundo bloque me sigue comentando un poquito más del libro, cómo le fue la acogida, por qué medios también fue publicado, y también sobre su curso de comportamiento y homeopatía animal? Ya volvemos con más de Agenda Universitaria, sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Gracias por ver el video. Volvemos con más de Agenda Universitaria, para las personas que recién se están conectando, me encuentro conversando con el doctor Júber Alarcón, docente de la carrera veterinaria. Doctor, como me seguía comentando, ¿qué tal le fue en esa acogida, en este lanzamiento de libro para este año, 2021? Sí, el lanzamiento de libro se lo hizo aquí mismo en la Auditoria de la Universidad, en el edificio principal, tuvo muy buena acogida, pero algo particular es que parece que uno es muy profeta de su tierra, entonces se compraba mucho en el exterior y poco acá, imagínense. La especialidad de entomología médica, como para ser un largo de los conceptos, pues entomología es la rama de la zoología que se encarga del estudio de los insectos. Y en el caso de médica, porque ya no solamente es entomología pura, como es detectar o determinar un artrópodo como tal, un mosquito o una mosca o una garrapata, sino que es la interrelación que hay entre el patógeno que se desarrolla en el interior del vector y la enfermedad que transmiten a los humanos o a los animales. Entonces, ahí podemos nosotros relacionar o correlacionar entre la entomología médica para los humanos y la veterinaria de las enfermedades que transmiten estos vectores artrópidos, o sea, garrapatas, vulvas, píos o chinches a los animales. Doctor, creo haber entendido que este libro también lo lanzó en otro lado, no solamente aquí en Ecuador, porque me acabo de decir que tuvo mejor acogida en otro lado. O sea, por las redes, sí, por las redes aquí en la edición de la Católica, lo promocionó por las redes y parece que tuvo mucho más acogida en el exterior. Acá ha sido un poco menos acogida, quizás falta más difundirlo por las redes mismo. Ahora estoy ya trabajando en el segundo libro, que es la continuación de este, porque este es introducción a la entomología y el que viene ya es conocimientos taxonómicos y sistemáticos de los vectores de la malaria de la región neotropical, o sea, de lo que transmite el valorismo. Como docente, usted ha inculcado a los estudiantes, tal vez, que tengan también más interés en esta rama, como es la entomología médica, de qué manera usted lo transmite, ¿no?, estos conocimientos. Sí, en parasitología damos un segmento que es de artrópodos, ¿no es cierto?, y justamente ahí he tratado de fomentar el estudio de los artrópodos como tal, sino que como quizás la parasitología y la entomología son pocos complicados, porque son obras muy complicadas, o a la redundancia, muy complejas, que no son fáciles de entender, ¿ya?, aunque la generalidad, en el caso del cuerpo humano, porque usted tiene diferentes partes, igualmente en los artrópodos, en los insectos, son las que hay que aprenderse, ¿ya? Pero la nomenclatura es un poco complicada, entonces, sí hay unas personas que sí les gusta, no somos muchos, pero vamos haciendo más cada mes al camino. Doctor, también tengo entendido, por otro lado, que se va a realizar un curso de comportamiento animal y homeopatía veterinaria. ¿Cómo nace este proyecto y en dónde se lo va a realizar? Ya, como actualmente yo estoy coordinador de educación continua de investigación y posgrado de la carrera veterinaria, ya anteriormente, relacionado con el libro, hicimos un curso de epidemiología de enfermedades emergentes y emergentes transmitidas por vectores artrópodos. Justamente en el mismo libro me dio la oportunidad para hacer un curso que tenga una temática relacionada a los vectores. Ese fue el primer curso de educación continua. Ese ya lo dejé ahí pendiente para una segunda versión, y ahora, de acuerdo a lo que es educación continua, que es tratar de que el veterinario, las carencias que logra tener, ya que la universidad no lo va a preparar en todas, y por eso son las especialidades, y justamente la homeopatía y la etología o el comportamiento animal es algo que los veterinarios ya venimos trabajando. Pero no todos son especialistas. La idea tampoco va a salir una persona especialista en estos temas, pero sí va a tener un conocimiento un poco más profundo, general y profundo, de lo que es la homeopatía y de lo que es el comportamiento animal. Entonces, homeopatía, por ejemplo, que es la ley de las similitudes, una solución igual que produce una enfermedad en cantidades mínimas, el animal o la persona lo recibe, y el sistema inmunológico responde de tal manera que la persona lo animal mejore. Nació con los humanos y ahora se la está aplicando a la medicina veterinaria. Me decía que este curso ya lo ha hecho anteriormente, pero con otra especialidad, ¿no? Pero ya lo ha venido realizando, ya ha venido realizando cursos anteriormente desde que lanzó el libro. Claro, ya ha venido realizando cursos, este que le dije de epidemiología y enfermería emergentes, pero ahora, de acuerdo a las necesidades del mercado veterinario, y las oportunidades de mejorar los conocimientos en estas áreas que están actualmente en boga. Ya hay veterinarios especialistas en etología clínica, y hay otros veterinarios que hemos venido haciendo trabajo en homeopatía, pero algunos que ya están especializados en homeopatía. La homeopatía humana está muy desarrollada. Y la medicina natural está también en boga, ¿no? Que el 70-80% de las personas siguen con fármacos alopáticos, que se llaman, estos son homeopáticos, pero ya van introduciéndose paulativamente en las mascotas. Tanto así que ya la línea humana, que era para las personas, ya salen veterinarios para los animales, específicamente en homeopatía. Doctor, ¿cómo ve la diferencia en el anterior curso que hizo con el de ahora, que se va a realizar? ¿Qué día, me indica, por favor? Ya, se está haciendo ahorita la campaña de promoción de este curso, a través de Educación Continua de la Católica, y también a través de las redes, y bueno, este programa pues que es justamente una oportunidad para hacerlo. En marzo está tentativamente desarrollándose, porque estamos en la etapa ya de promoción, y inscripciones, y ahí en las redes de la Educación Continua de la Universidad Católica pueden muy ver, muy bien para inscribirse. ¿Y qué tal ha sido la acogida por parte de los, me imagino, este curso va dictado para los estudiantes, ¿no? Sí, va dirigido para profesionales y para estudiantes, profesionales, médicos, veterinarios, como esta manera. O sea, ya graduados aquí de la universidad. Claro, graduados, recién graduados, que tengan poco tiempo, unos 4 o 5 años, está abierto para todo eso, o estudiantes de los últimos ciclos, que también quieran tener conocimiento sobre empatía y comportamiento. ¿Y qué tal ha sido la acogida por parte de los estudiantes? ¿Han escrito constantemente? ¿Ha sido un buen resultado a comparación de los anteriores cursos? Sí, en el anterior curso, como era más dirigida a salud pública, se escribieron médicos humanos y veterinarios. Era más profesional. Este tema también es profesional, de especialidad, pero sí, también le da para que los estudiantes puedan ingresar. Estamos, hay una buena acogida, ya hay como 30 personas interesadas, ya hay algunos que están ya abonados y han pagado. Y en estos cursos, pues, siempre se aspira y se espera, que sea más o menos un grupo de 30 o 40, hablando de un buen romance, como que dice. Doctor, ¿este curso de aquí, usted lo dicta personalmente o tiene en compañía con otros docentes más? Ok, sí, eso era bueno explicar. Yo soy el coordinador y el que presenta el proyecto y son cuatro profesoras que va a haber dos de empatía, tres de empatía y uno de comportamiento animal. La doctora Fabiola Jiménez, que es docente aquí en la carrera veterinaria, y es la experta en etología y comportamiento animal. Entonces, ahí se va a revisar sobre los patrones de conducta, el asunto del entorno, cómo se relacionan los animales, y esos comportamientos, a veces de agresividad o agresivos, que suelen presentar, que tienen un origen, sea patológico o normal, dependiendo de las circunstancias. Y la doctora Fabiola Chunillo, que también es docente acá, ella ya viene muchos años, ella ha hecho cursos, tiene especialidad en biopatía, básicamente, que es lo que ella más desarrolla, que es justamente uno de nuestros mejores representantes en esta materia. Doctor Luis Chalén, que es un médico humano que trabaja para GUNA, que es una empresa farmacéutica humana, que es representante para la región Sudamérica. En este caso, para los países de Sudamérica, él también va a estar encargado de otra unidad del curso. Básicamente, son esos los expositores, que van a desarrollar el curso de homeopatía veterinaria y comportamiento animal. Doctor, antes de finalizar la entrevista, me puede ayudar brindando una invitación aquí en el programa de agenda universitaria, para que conozcan un poquito más de este curso, y pues me ayuda con la invitación. Bueno, nos invito a participar en el curso de homeopatía veterinaria y comportamiento animal, el cual es una especialidad que está en boga y en desarrollo. Espero que, de acuerdo a los docentes que son especialistas en la materia, y la educación continua de la Universidad Católica, que está apoyando exhaustivamente en el curso, puedan asistir, y se los espera que en marzo empezamos ya con el curso ya en cuestión. Gracias, doctor. Fue un gusto tenerlo aquí en agenda universitaria, y pues nada, deseándole suerte en este nuevo curso. Gracias, muchas gracias por la invitación. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria, para que conozca sobre los eventos que se realizan aquí en nuestra institución. Agenda Universitaria Volvemos con más información de Agenda Universitaria. En el Auditorio Vicente Rocafuerte se realizó la capacitación a los diferentes medios de comunicación en los temas de secuestro y extorsión modalidad vacunas. Veamos. Por parte de la Policía Nacional se realizó un conversatorio a medios de comunicación compartiendo contenidos basados en hechos que suceden en Guayaquil por el tema del famoso caso vacunas, en donde la sociedad siente angustia y miedo por amenazas de bandas que circulan en Guayas. Para esto, el personal que asistió fue evidente de los casos que pasan a las personas que son extorsionadas vía mensajes, llamadas o seguimientos a sus domicilios, en lo cual involucran a sus seres queridos para mantener el miedo y puedan ceder a dichas extorsiones. Nuestra institución brinda estos conversatorios para que las autoridades puedan otorgar la información y requisitos necesarios para que nuestra sociedad pueda mantener la calma y respondan de manera inteligente a estas amenazas. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, nueva firma de convenio en el rectorado de nuestra institución con la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Nueva firma de convenio en el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para establecer un marco de colaboración académica con propósitos de formación del claustro, en particular el de ciencias de la salud, así como proyectos de investigaciones conjuntas, intercambio en publicaciones, pasantías y otras acciones, con lo cual se fortalecen los procesos de internacionalización con nuestra institución. Y realmente con este convenio nos da la posibilidad de que ambas universidades pues se crezcan en la formación de doctores en ciencias, fundamentalmente la Universidad Católica de Guayaquil, donde vamos nosotros a hacer varias entrevistas para todos aquellos docentes que tengan posibilidades, pues que pasen. La UCSG se destaca por tener docentes con su preparación como doctorados y además capacitados en diferentes áreas de sus carreras, encargados de formar a los mejores profesionales de nuestra comunidad. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Marruri. Además se presentaron los resultados de la estrategia de comunicación que utiliza nuestro establecimiento en difundir proyectos de carácter investigativo. Se presentaron los resultados de la estrategia de comunicación que utiliza la UCSG para difundir proyectos de carácter investigativo por medio de redes sociales y por la radio de la UCSG Televisión para dar a conocer sus trabajos que realizan por parte de docentes y estudiantes y puedan ser públicos a nuestra comunidad. ¿Qué hicimos? Planteamos una estrategia a través de un programa radial para que motivar y dar a conocer toda la producción que se hacía en la universidad. Y luego de un año se hizo una nueva encuesta para ver cuál es el resultado que se había tenido de esa propuesta, que era la elaboración de un programa para difundir ciencia, tecnología e innovación en la universidad y los resultados fueron halagadores, no en grandes proporciones, pero del 4, 5, 6% de conocimiento subió al 15, 20, 25 y hasta 30% de conocimiento. Gracias al aporte de encuestas y difusiones pudieron llegar alrededor de 400 estudiantes. Luego de un año de haber planteado esta estrategia radial se recaudó mejores resultados en el tema de la ciencia, tecnología e innovación que realiza la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchos estudiantes no saben lo que los docentes están investigando. Muchos docentes de una facultad no tienen idea de lo que está investigando la otra facultad. Entonces nosotros queremos reactivar ese flujo de información científica que tiene la universidad. ¿Cómo? De una manera sencilla. Nosotros apuntamos a traducir, si se quiere, de alguna forma todo este contenido que puede ser un poco denso, que se puede considerar que está como muy especializado, a un lenguaje que sea completamente sencillo y entendible para todo el mundo para que todas las personas puedan beneficiarse de todo ese conocimiento que producen nuestras aulas. Por este motivo, cada uno de los proyectos puedan ser compartidos a toda la comunidad universitaria y que estos conocimientos científicos lleguen a muchas personas. informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Esto fue todo en Agenda Universitaria. Excelente fin de semana. Soy Hillary Maruri y conmigo, hasta una próxima. ¡Gracias!